Música Como lo de a conocer el portal bueninformil.com en el desarrollo de la operación Mantus que se adelanta en el suroccidente del país y mediante acciones ofensivas de control se dio un contundente golpe en contra de las disidencias de alias Iván Mordisco en donde se habrían neutralizado al menos 15 terminales de la estructura terminal de Itauca La operación se realizó en Timbiquí, Cauca y se hizo bajo estricta observancia del derecho internacional humanitario de IH y el respeto por los derechos humanos con el fin de neutralizar a los disurgentes sin afectar a la población civil y protegiendo a las tropas desplegadas en la zona De inmediato, un equipo de policía judicial de la Fiscalía General acudió al lugar para realizar los actos urgentes correspondientes Se confirmó tres muertos en desarrollo de la operación militar y un herido quien fue atendido por enfermeros militares evacuado a un centro asistencial para recibir atención médica A pesar de las acciones humanitarias realizadas por las tropas se ha podido establecer que otros cinco combatientes murieron y seis resultaron heridos aunque al parecer sus cuerpos fueron removidos ilegalmente por civiles que habrían sido instrumentalizados por el grupo criminal lo cual obstaculizó las labores de las autoridades Este tipo de maniobras en las que los grupos salvados ilegales instrumentalizan bajo amenazas utilizan a la población civil como escudos humanos para alterar la escena de los hechos interrumpir las operaciones militares y dificultar la acción de las autoridades es una táctica recurrente de las disidencias de alias Iván Mordisco Este comportamiento ha sido visto en varias regiones del Cauca como el corregimiento del plateado Argelia donde la población civil ha sido forzada a colaborar en las actividades criminales poniendo en riesgo su seguridad y bienestar dice un comunicado del ejército En la operación se incautaron nueve fusiles una escopeta, más de 2.200 unidades de munición de diferentes calibres una mira telescópica para francotirador así como material alusivo a las disidencias equipos de comunicaciones y otros elementos de intendencia pertenecientes al grupo armado Con esta operación se debilita esta estructura que sirve como apoyo para el control externo de los corredores del narcotráfico del Cañón del Micay hacia el Pacífico Colombiano Además, serían responsables de acciones criminales contra la población civil como homicidios, extorsión, amenazas a líderes sociales reclutamiento forzado de menores, entre otros Y bueno lanzas, antes de despedirnos quiero invitarte a que nos acompañes en nuestros canales Comparación Militar y Análisis Militar En estos espacios, exploraremos temas fascinantes relacionados con las fuerzas militares de Colombia y otros países de la región No olvides seguirnos y dejarnos un buen like Hasta la próxima y que Dios los bendiga